Gracias por todos, gracias a todos por venir, manejen con cuidado, que todos lleguen bien a casa, tal como salimos, y nos veremos hasta el otro año, si Dios nos permite. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos, manejen con cuidado por favor, esto ha sido todo por hoy, y hasta el otro año, si Dios nos permite la vida. Gracias por ver el video.